Hola a todos, me encuentro en Uganda, estamos en la tierra de los Hacholis, estamos en una comunidad llamada Koro Abili, esto fue un campo de refugiados y hoy es una comunidad, aquí podemos ver algunas de sus viviendas, hay plantaciones, aquí viven los Hacholis, es una bendición poder estar en esta tierra, poder estar sirviendo al Señor en este tiempo, en este lugar. Este camino que estoy transitando ahora nos lleva hacia el Pozo de Agua donde toda la comunidad todos los días va a buscar allí el agua que necesitan para cocinar, para beber, es un pozo con una bomba y ahí van todos con sus bidones de agua y traen, la mayoría son las mujeres las que cargan el agua y la traen en sus cabezas, en sus bidones vienen en sus cabezas, hacen todo este camino que serán unos 300 metros aproximadamente hasta la bomba para traer el agua. Aquí por ejemplo vemos también otra parte de otra comunidad, esto es todo de la misma comunidad, aquí vemos más casas, como pueden ver cada casa tiene alguna plantación, esas plantas que están ahí es mandioca, ahí hay plantas de maíz también, aquello que ven allí es el baño, el lugar donde ellos se duchan, donde se bañan. Acá viene una chica, ahora pueden ver cómo cargan cosas en sus cabezas, es muy común, es muy normal, desde niños ya llevan cosas en sus cabezas, tienen una agilidad tremenda para hacerlo. Chomambe, chomambe, buenos días, aquí vemos más casas, plantaciones de maíz y como pasa siempre cuando uno está filmando o algo ya hay niños que nos están siguiendo. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Ok, hace poquito sacaron un poco el pasto aquí, este era todo un pastillado tremendo, aquí tenemos más casas, así que estamos trabajando en este lugar, es una bendición poder estar aquí, aquí va a pasar alguien en moto. Bye, buenos días, acá vemos las plantaciones de maíz, pollos por todos lados, hay cabras, hay chanchitos y todos los distintos animales, acá están los niños que van, me van acompañando en esta caminata, así que bueno, una bendición. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy bien, ok, hola, ¿y ti nini? ¿y ti nini? Papá. Oh, papá. Y ti nini es ¿cómo estás tú? Y ti nini es ¿estoy bien? Este, acá sigo caminando hacia el, a ver si podemos llegar a, está el pozo. Hello, chomambe. ¿Ti nini? Ok. Me saludan a una señora. Algunas cosas aprendimos en la Choli para poder saludar y poder comunicarnos. Ahí hay más, más este, casas. Como les decía, miren, allí adelante hay unos cerditos. Voy a llegar al pozo, a ver si puedo llegar hasta allí caminando, para saludar, para conocer, para que ustedes puedan ver el pozo y también puedan ver la vida cotidiana de la gente aquí. Este, aquí están los cerditos. Oh, qué lindos los cerditos. Este, los podríamos llevar para la cena de esta noche, ¿verdad? Acá tenemos pollitos. Este lugar es una comunidad, una iglesia bautista. Este lugar, aquí es poseído una iglesia bautista. En este lugar, hace poquito estuvimos aquí predicando. Todo este lugar eran matorrales así de, 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 de pasto como hay ahí. Y ahora lo han sacado todo a asada. Las mujeres han estado trabajando aquí. Y como vemos, ahí, ahí ya está plantado, ahí hay plantado mandioca. Eso que está plantado es mandioca. Aquí estamos, acá estamos llegando al, al pozo. A este pozo de agua venimos todos los días a buscar agua. Con el equipo nos turnamos para, para venir a buscar agua. Hemos conseguido, gracias a una carretilla, entonces en la carretilla la traemos. Este es el pozo de agua donde se saca agua. Todas las personas vienen a sacar agua todos los días. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Y ti ni ni? Ah, ti mami. ¿Qué? Aquí vemos, allí hay gente trabajando, arando la tierra con un, con un, con una vaca, no sé, con un segú. No me alcanzo a ver. Pero bueno, muy lindo todo. Dentro de unos minutos vamos a ir caminando, sigo caminando por este camino que está para allá abajo. Vamos a ir a, a unas quintas que el pastor Tom tiene. Y vamos a ir con su hijo y dice que todos los días se encuentran monos allí. Ahí tiene que llegar, dice, y sacar los monos del cultivo. Así que bueno, vamos a ir a ayudarle a correr monos. Así que va a ser toda una experiencia la que tenemos esta mañana. Un saludo grande para todos. Es una bendición poder, este, compartirles un poco de lo que, de lo que estamos, este, experimentando en este lugar. Quería compartirles un poco de cómo es el lugar, de cómo vive la gente. Para que ustedes puedan estar más cerca de, de lo que es la vida en Uganda. Aquí especialmente en Gulu, en esta comunidad que se llama Korovili. Ahí los niños vienen corriendo. Cuando uno va para un lado o para otro, te siguen montones de niños. Así que aquí están acompañándome. Ok, bye bye, Dios les bendiga a todos. God bless you, lupando minicum. God bless you, lupando minicum.